Bueno muchachos, aquí voy. Primero con Goofy. ¿Hu? ¿Hu? ¿Hola, Vivi? ¿Cómo estás? Yo soy Goofy. ¿Hu? 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 Chava, chavita, espero que me traiga mi peruta cuadrada. Chava, huesito de chavacano. ¡Ja, ja, ja! Amiguitos, ¿cómo están? Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es tu mejor. Con un fuerte abrazo y un besote. Mi cariño, yo te doy. ¡Ja, ja, ja! Amiguitos, les habla Barney al dinosaurio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Homero! ¿Cómo estás? ¿Qué tal si nos tomamos una cerveza, Toff? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy el oso Yogi. Y bienvenidos a Yellowstone. Bienven... ¡Ja, ja, ja! William Alvarandri. Hola, pequeña. ¿Cómo estás, Candy? Candy, recuerda que eres mucho más hermosa cuando ríes que cuando lloras, pequeña. Pequeña, pero... Hola, amigos de la televisión. Les habla Garfield. Con amor. De Garfield. ¡Meow! Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Mickey Mouse. Y la más que herramienta misteriosa. ¡Ja, ja! ¡Mamma mía! Pero ¿dónde ese berraco Browser me dejó a la princesa? ¡Mamma mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese calamardo! ¡Yo soy calamardo! ¡Dios mío! ¡Me equivoqué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El gallo Claudio... Pero digo, digo, muchacho. Tú sabes que cuando yo digo una cosa, digo otra. Yo soy el gallo Claudio. Pero muchacho, muchacho... ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién te ha hecho otro? Una de más así. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, muchachos. Esos eran los personajes. Después, vendrán más. Si quieren ustedes.